Hola que tal, muy buenas noches a todos, a todos los países que nos están sintonizando y están siguiendo esta transmisión en estos momentos. Gracias a todos, reciban un cordial saludo a nombre de todos los que hacemos CERRO, a todos nuestros colegas latinos y todos los países que nos siguen en América Latina. Yo soy el doctor Alberto Arriaga, soy coordinador nacional de CERRO México y cofundador de CERRO Latinoamérica. Y bueno, el día de hoy tenemos un simposio muy interesante, el simposio regional Nicaragua. Está a cargo de dos médicos nicaragüenses que tengo la oportunidad de conocer y de convivir con ellos. Y pues hoy vamos a arrancar con este simposio del día de hoy. El tema de preeclampsia, desde el punto de vista de especialistas en medicina materno-fetal y especialistas en terapia crítica obstétrica. Entonces, es un tema bien interesante, así que no se lo pierdan y ayúdenos a compartir esta transmisión para llegar a más compañeros residentes de JINCO, residentes de terapia crítica obstétrica, a colegas especialistas y subespecialistas. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentar, y es para mi honor, quiero presentar en esta noche a nuestra primer ponente, con quien tuve la oportunidad de realizar la subespecialidad de medicina materno-fetal en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Perinatología. Me refiero a la doctora María Sonia Rodríguez Montenegro. Ella es especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Managua, Nicaragua. Es especialista en medicina materno-fetal por la Universidad Nacional Autónoma de Físico en Ciudad de México, egresada en el Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Actualmente, félago en cardiología fetal y ecocardiografía fetal avanzada por Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal en Bogotá, Colombia, y coordinadora de Searón-Nicaragua. Ella nos va a presentar en esta noche un tema bien interesante, el monitoreo del bienestar fetal y resolución del embarazo. Entonces, vamos a ceder el micrófono y la plataforma a la doctora María Sonia. Adelante, doctora. Muchas gracias, Alberto, por la presentación. Entonces, el día de hoy, sí, como dijo el doctor Arriaga, la verdad es que preglancia es, o sea, un tema súper importante, súper interesante y súper amplio. Entonces, yo les voy a hablar apenas un poquito de lo que es el monitoreo del bienestar fetal y cuándo interrumpir este tipo de embarazo. Entonces, como objetivo de aprendizaje, me propuse que reconozcan las distintas herramientas de monitoreo fetal en estas pacientes, así como que identifiquen cuándo indicar la maduración pulmonar, que es tan importante, y elegir el momento adecuado para interrumpir estos embarazos. Como bien sabemos, no se puede hacer nada sin saber la fisiopatología de cada enfermedad. Entonces, para llegar a eso, pues tenemos que recordar, la verdad es que lo hice súper fácil de entender porque sé que hay médicos generales que también nos observan. Entonces, de manera breve, recordemos que cuando el aporte de oxígeno a lo que es el espacio intervelloso en el primer trimestre tiene un desequilibrio, vamos a tener vellosidades con poca capacidad para el intercambio y va a haber un aumento de limpedancias. Entonces, sí, vamos a tener dos problemas. Por un lado, el aporte de oxígeno se va a ver reducido en lo que es el espacio intervelloso y por otro, pues vamos a tener unos capilares incapaces de hacer la extracción de esto. Entonces, si la afectación en el primer trimestre se da de manera severa, pues los procesos de angiogénesis se van a ver afectados y es donde se presenta lo que es la preeclampsia temprana, que por ende nos traduce a una restricción de crecimiento intrauterino temprano. Si acaso la afectación no fuera tan severa y puede llegar a haber una, se conserva una parte de la placenta funcional o la parte mayor, podríamos tener lo que es la preeclampsia de inicio tardía con o sin repercusión en lo que es el crecimiento fetal y así vamos a poder encontrarnos con preeclampsias leves, que antes se llamaba leves al término, con poca o ninguna repercusión en lo que es el bebito. Para esto, pues una vez que tenemos la afectación a nivel de la placenta, el bebé va a tener mecanismos que echan dar para adaptarse a esta disminución de flujo y disminución de oxígeno. Entonces, ante estas situaciones de estrés, el bebé va a tener, por ende, un aumento del tamaño de su placenta, un aumento del flujo sanguíneo utero-placentario mediante lo que es el recurso de provocar una vasodilatación de la placenta y va a aumentar lo que es la perfusionística fetal, que eso hace un incremento en su presión arterial y en su frecuencia cardíaca. También va a haber una polisitemia compensadora, una redistribución circulatoria fetal, que de forma que cuando el mecanismo sufre una disminución de oxígeno, la sangre mejor oxigenada se va a dirigir a lo que son los órganos que ya sabemos vitales, como el corazón, el cerebro y el mecanismo fundamental para la liberación de energía, pues ya sabemos que es los procesos también anaerobios. Entonces, una vez que tenemos mucha guía de cómo seguir el embarazo en pacientes con preclancias, entonces las guías nos orientan un poco de qué pasos a seguir. Entonces, primero es identificar qué tipo de síndrome hipertensivo estamos, ¿verdad? Primero si es una hipertensión estacional, si es una preclancia o una preclancia ya con datos de severidad. Luego, vamos a ver si este bebito tiene un adecuado peso o si estamos frente a una restricción porque el manejo cambia completamente y lo van a ver conforme les explique los algoritmos que existen hoy en día. Y posteriormente, pues, ¿en qué edad estacional estamos? Si estamos ya mayor de 37 semanas, si 34 a 36 y menos de 34. Así nos lo dividen la guía, así creo que el que mayor problema tenemos más o menos en nuestros países es los menos de 34. Entonces, ¿cómo vamos a identificar? Esto es un poquito prevención, pero sí les quería explicar como para que vean la importancia de cuándo identificar estas pacientes en riesgo. Entonces, desde 1929, hace más de 90 años, el Ministerio de Salud del Reino Unido estableció un enfoque de cómo realizar la atención perenatal. Entonces, ellos dijeron que se hacía a las 12, 16, de la 20 a las 28 semanas y luego cada dos semanas hasta las 36 semanas y luego al término semanal. Sin embargo, pues, ellos decían que es porque obviamente las complicaciones maternas como la preclancia mayormente se ven en el tercer trimestre del embarazo. La mayoría de complicaciones las vamos a ver en este trimestre. Sin embargo, fue Nicolaires que en el 2011 propuso la inversión de la pirámide. Entonces, la mayoría de ginecólogos conocen esta inversión de la pirámide y creo que está a tema de discusión. O sea, pasaríamos un día discutiendo si sí vale la pena o no invertirlo. Sin embargo, el mensaje que quiero que se lleven es que actualmente sí hay algoritmos que nos han permitido mediante las características maternas, lo que son las pruebas biofísicas o bioquímicas, que determinar las pacientes que están en grupo de riesgo desde el primer trimestre de presentar lo que es la preclancia. Sin embargo, en el algoritmo, en la pirámide que propone Nicolaires, hay una pérdida de de las 20 a las 37 semanas de estas pacientes que en el primer trimestre nos habían dado bajo riesgo y de las 20 a las 37 la presentaban. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de las 24 a las 28 semanas tenemos que hay un gran número de pacientes que pueden presentar diabetes estacional o las anomalías estructurales que no se veían en el primer trimestre porque no todas las estructuras, órganos están completamente desarrollados. Entonces, después de las 20 semanas sí ya se pueden ver. Entonces, sí se pierde muchos probables diagnósticos en ese caso. Entonces, por eso es que la Federación Internacional de Ginecología, la FIGO, el año pasado propuso entonces de que sí se siguiera este algoritmo que se había dicho desde hace 90 años es de seguir a lo que son las pacientes desde el primer trimestre y no perderlas en lo que es el segundo y tercer trimestre. Y es por eso que en el Instituto Nacional de Perinatología, donde yo tuve el orgullo de estudiar medicina materno-fetal, pues se hizo, lo que realmente se hace es, claro, ver a la paciente desde el primer trimestre y ahí es donde tenemos la oportunidad de que si nos da una paciente con alto riesgo mediante las características que les mencioné y todo eso ya es un algoritmo hecho, pero la verdad es que es una clase completa. Si las identificamos, pues hay nuestra oportunidad de dar las pireñas, ¿verdad? Y posteriormente se ve en el ultrasonido estructural de las 18 a las 22 semanas, que es ahí donde nosotros realizamos rutas, rutas de vigilancia. Entonces la ruta A es una paciente que, claro, ya en el estructural ya vi que no me hizo malformaciones, que no tiene riesgo para diabetes y demás y ya la puedo ver hasta las 34 semanas. La ruta B es una ruta especializada en pacientes con diabetes porque sabemos que el seguimiento en estas pacientes es un poquito más estricto y allá teníamos pues una clínica un poquito solo para ver estas pacientes y es un poco más especializada. Y la ruta C es estas pacientes que sí tienen riesgo y sí la vemos más seguido y por eso la cita siguiente de estas pacientes es a las 28 semanas y según los resultados pues ya individualizamos el manejo. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? De individualizar y creo que es el mayor mensaje que le voy a dar en esta charla. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para monitorear el bienestar fetal? Hoy en día pues tenemos el registro cardiotocográfico, tenemos el ultrasonido obstétrico y el perfil biofísico. Ningún ensayo clínico aleatorizado no ha identificado cuál es el método óptimo para realizar esta evaluación. Entonces, por eso es que se recomienda que se usen al menos dos o tres modalidades de prueba y claro, siempre individualizándolo. Entonces, ellos refieren pues de que se tiene que hacer al menos una, un registro cardiotocográfico con pruebas de perfil biofísico incluido y la evaluación del seguimiento del crecimiento fetal y en caso de que si no dé una restricción de crecimiento, pues hacerle hemodinamiado por un médico materno fetal. Entonces, en el contexto de que si haya una restricción de crecimiento, por ende nos traduce una insuficiencia heteroplacentaria como lo que se observa en lo que es la preclasa temprana y grave, pues el bebito con restricción de crecimiento, el mayor flujo que se va a ver alterado va a ser el del arterio unbilical. Entonces, ese va a ser el primerito que vamos a vigilar siempre. Entonces, en la guía siempre lo vamos a poner en primer lugar. Luego, si bien la resistencia placentaria va a dar lugar a lo que son cambios adaptativos en otros vasos como lo que es la arteria cerebral media, que incluye lo que es la vasodilatación cerebral, que se va a reflejar con lo que ya conocemos como el efecto brain sparing, entonces por lo que es la autorregulación cerebral. Entonces, estos índices nos van a ayudar a vigilar estos bebitos y ver qué tan comprometidos están y qué tanto riesgo de muerte fetal tengan intraúteros. Posteriormente, también se tiene que vigilar lo que es los índices penosos, que están relacionados con un aumento de la postcarga y una disminución de lo que es la frecuencia de la función cardíaca, perdón. Entonces, traducido a esto, si hay cambios en el Doppler temprano, seguido de los flujos penosos anormales, van a preceder también a lo que es deterioro de la evaluación biofísica y los cambios de la frecuencia cardíaca. Es aquí donde ya vemos que ya hay disminución del líquido, que ya hay disminución de los movimientos fetales, disminución de los movimientos respiratorios y alteraciones en lo que es el registro cardíaco-fobrático. Entonces, aquí es que la evidencia nos refiere de que en caso de la placenta, perdón, la placenta que llamamos enferma con preeclampsia, con restricción de crecimiento fetal, la integración de la hemodinamia Doppler, pues la verdad es que el mayor nos ayuda. Este, cuando, bueno, cuando tenemos una restricción de crecimiento temprano, se va a presentar antes de las 34 semanas y se va a iniciar lo que es el aumento de resistencia del flujo sanguíneo del umbilical, como bien les dije, y el aumento de la perseveración de lo que es los flujos cerebrales. Esto va a ocurrir de durante 4 a 6 semanas y la verdad es que está determinado ya por lo que es la arteria umbilical. Mientras que la restricción de crecimiento de inicio tardía va a tener alteración en los parámetros Doppler de la arteria umbilical levemente elevados o incluso normales y la perseveración de la cerebral pues es aislada. Entonces, el deterioro de estos parámetros físicos la verdad es sutil y es por eso que es difícil, que hoy conocemos la restricción de crecimiento tardía bien difícil de diagnosticar. Entonces, en resumen, cuando tenemos una paciente con preeclampsia, lo primero, aparte de todo el manejo, el tratamiento médico, que es lo que va a hablar el Dr. López posteriormente, en lo que respecta a la vigilancia fetal, vamos a hacerle un ultrasonido de obstétrico para ver el crecimiento primero. Ojo, esto es mayor de 24 semanas, porque menor de 24 se considera un bebé no viable, entonces no tenemos, por lo menos en países latinos, no tenemos indicación de continuar un embarazo en una paciente que hay un deterioro materno y el bebito no es viable por nuestras unidades de cuidado. Entonces, si es un bebito que nos da con un adecuado crecimiento y una preeclampsia que está controlada, podemos estarlo vigilando y ellos refieren a hacerle, pues claro, el perfil físico y las PCS, pues de las 28 a las 34 semanas y más frecuentemente, pues sí hay indicación. En caso de que sí hay una preeclampsia grave, pues sí valdría la pena hacer las PCS semanal y lo que es la vigilancia del litio amiótico y la arteria umbilical. En cambio, si ya es un bebito que está asociado con restricción, ahí sí, como les dije previamente, hacemos lo que es la vigilancia de la arteria umbilical. Si no está alterada, se le hace ultrasonido cada dos semanas, ojo, ultrasonido obstétrico para ver crecimiento. Pero sin embargo, la hemodina me adopta y ya sabemos que esa se hace semanal según cómo vaya progresando el bebé, ¿verdad? Entonces, y si ya está normal, pues ahí cambia y si lo vemos dos veces a la semana, si se hace a la cerebral, en caso de que sí haya redistribución de flujo, se pasa a hacer lo que es el ducto penoso. Si el ducto penoso no está normal, lo podemos estar vigilando cada dos semanas. La pauta para finalizar el embarazo siempre va a ser, en estos casos, el ducto penoso. Y claro, lo que son las otras pruebas de bienestar fetal, como les dije, las biofísicas que son el registro cardiotopográfico y el perfil biofísico. Entonces, el Colegio Americano de Obstetricia, en las que son preeclampsias y hipertensión estacional, sí nos dice, vigilarla cada tres o cuatro semanas del crecimiento, veamos el líquido amniótico cada semana y hagámosle PCS una o dos veces por semana, según requiera. Según edad gestacional, de la 28 a las 34 semanas, ellos nos dan el chance de hacer manejo expectante y de 34 a 36 semanas, inducir el parto. En caso también, ellos refieren trabajo de parto. Una paciente que ya no llega en trabajo de parto o RPM, no tenemos por qué esperar y dar la manejo expectante, se induce el trabajo de parto. Y esto, la verdad sí me parece muy importante cuando dicen, no se recomienda el manejo expectante cuando no se anticipa supervivencia neonatal. Es lo mismo que les dije respecto a los retos no viables o cuando sabemos que no tenemos una buena unidad de cuidados intensivos neonatales. Este es otro de los algoritmos un poquito más detallado por semana que nos da la ISUOP, que nos dice respecto a cada semana, cuál va a ser nuestra pauta para finalizar. Entonces, si se fijan, va a ser lo primero, vigilar la arteria umbilical. Posteriormente, nos vamos a avanzar según lo que es el ductus venoso. Entonces, por ejemplo, si nos llega una paciente por 30 semanas, vigilamos la arteria umbilical, la vamos a finalizar si la onda del ductus venoso nos va a dar ausente o reversa o si hay alteraciones en los registros cardiotopográficos. Siempre esto solo en los fetales. Las indicaciones maternas, pues obviamente, creo que ya están descritas, igual las digo más adelante. Entonces, la finalización la quise decir por semanas porque es como para tenerlo un poquito más claro. Entonces, en este estudio, cuando ya tenemos una paciente con preeclampsia mayor de 37 semanas, la verdad es que no tiene ningún beneficio continuar el embarazo. Entonces, se ha descrito que se asocia a menor tasa de complicaciones maternas si sí la finalizamos y sin mayor tasa de cesárea o complicaciones neonatales. Posteriormente, se hizo este estudio, que es un ensayo clínico igual aleatorizado, de las 36 a las 41 semanas. Y aquí hay dos estudios, son GIPITAT 1 y GIPITAT 2. En el 1 fue de 36 a 41 semanas y el otro de 34 a 36 semanas. En este vieron que las pacientes asignadas a lo que era la inducción de parte inmediato desarrollaron mejores resultados maternos en comparación con las que tenían manejo expectante con un riesgo relativo de 0.71. Y no hubo diferencias realmente significativas en cuanto a los resultados neonatales. Y en el que les digo que se hizo de las 24 a 37 semanas, pues ellos también demostraron de que sí el parte inmediato puede reducir el riesgo de resultados adversos maternos, pero aumentaba la tasa de riesgo de siempre una dificultad respiratoria neonatal sin considerarse eso como aumentar las tasas de morbilidad neonatal, sino que era por puros maturos realmente. De ahí se hizo este estudio FINEX que reportó que había fuerte evidencia que sugiría que el parto planificado iba a reducir lo que era la morbilidad materna y la hipertensión severa en comparación con el manejo expectante con muchos más ingresos en unidades neonatales relacionados con la prematuridad, pero sin indicación de mayor morbilidad neonatal. Y aquí hacen mucho hincapié en que tiene que ser una decisión compartida, tanto el materno hospital, ginecólogo, pediatra y neonatólogo y con la mamá. En este estudio también les quise mencionar que como ya sabemos que también estas semanas la verdad es que son también difíciles 34 a 36 semanas, entonces en este estudio podemos ver que si se espera un poco en la manera posible de estabilidad materna y el bebé, nos va a reducir las tasas de pequeñas paredes adicionales y las tasas de ingresos en unidades de cuidados intensivos si esperamos de 34 a 36 semanas reduce muchísimo. Entonces sí valdría la pena valorarlo. Y la sociedad de medicina materno fetal, ellos nos indican que antes de las 34 semanas, si hacemos esto, ellos vigilaron, bueno valoraron que eran estos dos ensayos clínicos que fueron bien grandes, de Oden, Dalí y Sibay, ellos referían de que las complicaciones neonatales se reducen, si se espera, de 33 a 75%. Los bebés llegaban a mayor edad gestacional y con mayor peso. Al final ellos dan varias recomendaciones, por ejemplo que la proteína por sí sola grave y el grado de cambio en la proteinuria pues no debe considerarse criterio para evitar determinar los que es el manejo expectante ya que pues no se asocia con peores resultados. Lo que es el síndrome de gel, ahí sí, no se recomienda el manejo expectante. Si tampoco se administró previamente lo que son los corticoides y si se prevé que habrá tiempo para el beneficio fetal, se debe considerar la administración de esto independientemente de un plan de manejo expectante. O sea, es que los corticoides no tienen por qué incluir si la paciente está grave, no podemos esperar para ponerle corticoides. Siempre tiene que ser en conjunto, si sí da chance en cuanto a la estabilidad materna y fetal. Y si bien los estudios publicados pues también respecto al manejo expectante, la verdad es que son muy pocos estudios y son con poca población. Entonces la verdad es que no hay como una indicación por sí sola y entonces sí, ellos siempre concluyen que debe de individualizarse. Respecto a los bebés con un menor de 28 semanas, como les dije, en frecuencias con datos de severidad, que sean menor de 24 semanas, ellos indican interrupción porque no es un bebés viable. Y de las 23 a las 28 semanas, sí refieren de que sí pudiera beneficiarse y refieren de 7 a 10 días más o menos de espera. Y aquí ellos nos ponen de qué es lo que se le debe hacer. Creo que todo eso, la verdad es que prácticamente lo manejamos, de hospitalizarla, ponerle eso de antihipertensivo, el sulfato de magnesio, la monitorización de los síntomas y signos vitales. Y respecto a lo del bebé, pues claro, le vamos a realizar un registro cardiotopográfico una o dos veces al día. Vamos a hacerle valoración del líquido amniótico, perfilio físico dos veces a la semana. Vamos a hacer ultrasonido de crecimiento cada dos a tres semanas, según lo requiera. Y si es pequeño, para edad gestacional, vamos a hacer este hemodinamia doppler una, dos veces a la semana y se va a ver más seguido. Y los bioquímicos. Este estudio me pareció muy importante que lo conozcan. Es el del doctor Vigil de Gracia, que se llama MEX, pero es un estudio latino y por eso me parece importante porque la verdad es que nuestra población es similar, nuestros hospitales son similares, nuestras unidades de cuidados intensivos neonatales también es similar. Entonces él refirió de, puso igual dos grupos de esteroides y les hacía parte inmediato y esteroides y esperaba. Entonces él refiere de que a él, la verdad es que sí le fue mal porque decía de que más bien tenía más pequeñas paredes estacional y con igual mayor ingreso a unidades de cuidados intensivos y más bien las placentas se le desprendían. Entonces, ¿cuándo vamos a finalizar? Si sí le damos el manejo expectante en la paciente, que sí lo requiere, que sí tiene la opción, que es una paciente con las cifras tensionales controladas, con un adecuado peso del bebé, podemos tener un manejo expectante perfectamente. ¿Cuándo vamos a interrumpir? Cuando esas cifras tensionales no las podemos controlar con manejo antihipertensivo. Cuando tengamos mayor de 160, 110 y no se llegue a controlar. Cuando tengamos una eclanza, cuando tengamos edema pulmonar, síndrome de Hempi, infarto agudorio-cardio, un desprendimiento de placenta o un ACID. Y las condiciones fetales, ¿cuándo vamos a interrumpir? Cuando mediante todas las herramientas que les he dado haya una pérdida de bienestar fetal, cuando haya muerte fetal, efectos con anomalías letales, cuando haya extrema prematurez o alteraciones del Doppler que previamente les mencioné. Y cuando nos da chance de poner corticoides primero y luego finalizar, una paciente que ya nos está dando la luz roja a decir, algo pasa. Por ejemplo, síntomas persistentes como dolor de cabeza, epigastralgia o igual dolor en el cuadrante superior derecho, que no se da a lo que son los analgésicos. Algo está pasando, pero si vigilamos bebé y estamos bien, podemos dar corticoides primero y luego finalizar. Igual que ya empiece datos de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, trombocitopenia, igual nos puede dar chance de poner corticoides y luego finalizar. Las restricciones de crecimiento, como les dije, con alteraciones del flujo Doppler alterado, cuando haya trabajo de parto prematuro, RPM y lo que son las difusiones renales. Y este creo que es mi cuadro favorito porque prácticamente te dice todo lo que tienes que hacer, cuánto y cómo, según edad gestacional. Entonces, igual, tenemos una paciente de 28 semanas. Mi meta va a ser retrasar el parto para ganar supervivencia en el natal, porque se dice que por cada día que esté en el mutimútero, el bebé va a aumentar su sobrevida un 2%. ¿Y cuándo lo voy a finalizar? Cuando hay un perfil biofísico anormal menor de 6 puntos. Entonces, la verdad es que es una guía, no es una regla, claro que no, pero que por lo menos nos da una idea de cuál va a ser nuestra meta día a día con estos pacientes. De ahí, respecto a lo que dice igual a FIGO y SWOT en consideraciones con los corticoides, eso sí es, no sé si sea mal interpretado en los últimos años, me ha tocado ver en lo personal, hay ciertas personas que usan lo que son los corticoides una vez que diagnostican un feto con RSU, por ejemplo, de 32 semanas, percentil 8 con alteración de las uterinas, sin ningún dato de finalización inmediata. Entonces, si recordamos la indicación de los corticoides en fetos con peso normal, es ponerlo cuando sí se me va a venir el bebé o lo tengo que finalizar en los próximos días, próximas 48 horas, menos de una semana. Sin embargo, no sé por qué se ha empezado a usar como algo cotidiano, poner los apenativos en RSU. El bebito con RSU de por sí ya tiene un metabolismo reducido de los corticoides porque tiene una placenta pequeña y el alto nivel de corticoides suprarrenales endógeno puede dañar la sustancia blanca y la minimización, o sea que alteramos muchísimo más su neurodesarrollo. Y todavía igual, con adecuado peso al nacer, también ellos pasan por un proceso de sobrecarga cuando se ponen los corticoides sistémicos. Entonces, tratar de seguir la regla que se había hecho desde hace muchos años, tanto en los adecuados paredes estacionales como los RSU, de ponerlo únicamente cuando sí está indicado y evitarlo sobre todo en las restricciones de crecimiento y trautería. No ponerlo solo porque ya lo diagnosticamos y en cualquier momento se me puede venir, por ejemplo, que es el pensar de la mayoría, sino de aplicarlo cuando sí estamos pensando en que sí ya la voy a finalizar esta semana, por ejemplo. Y también, pues claro, vigilancia diaria con estos bebés, porque sabemos todos los efectos que producen, alteración de la fetasa cardíaca, etcétera. Y también, pues ya sabemos que el sulfato de magnesio, efectos con la restricción de crecimiento, se pone igual al protocolo de adecuado paredes estacionales. Entonces, como conclusión, los inductoros de maduración pulmonar entre las 24 y 34 semanas, igualito a como siempre se ha dicho, y siempre y cuando no retrase el manejo obstétrico. Si es una paciente grave con inestabilidad hermodinámica, no tengo por qué esperar los corticoides, la maduración pulmonar. De acuerdo a la finalización del embarazo, mayor de 37 semanas, no hay beneficio de continuar la agitación si ya tenemos alteraciones en la presión arterial y según la condición obstétrica, claro. Y de 34 a 36 semanas, sí se puede inducir de 24 a 48 horas y siempre o valorar el manejo expectante. Eso queda de acuerdo a cada unidad hospitalaria. Y menores de 34 semanas, sí se aconseja mucho más lo que es el manejo expectante, siempre y cuando, como les dije, todas las características maternas y fetales y el nivel de atención hospitalaria. O sea, de acuerdo a nuestras unidades neonatales, muchísimo más importante. Y la monitorización, en resumen, cada 3 a 4 semanas el ultrasonido para ver el crecimiento fetal, líquido amiótico semanal y registro cardiotocográfico 1 a 2 veces a la semana. Y no olvidarnos de darle todos los signos de alarma a los pacientes, sobre todo de lo que es el movimiento fetal, salida de litio amiótico, salida de sangrado y los datos de clínicos de vasoestad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María de Sonia. De verdad que es un excelente tema y para todos a los que nos apasiona la medicina fetal, de verdad que toda la información que nos acabas de compartir en esta ponencia es muy relevante. Vamos a dar paso al siguiente tema. A ratito regresamos contigo para la ronda de preguntas. Voy a comentarle a la audiencia que todos sus comentarios, sus dudas y sus preguntas nos las pueden dejar en la sección de comentarios ahí en el chat de esta transmisión. Y bueno, vamos a dar paso al segundo tema de este ciposio, también un tema bien interesante. Está impartido por el doctor Mario Emanuel López Marejo. El doctor Mario es especialista en medicina interna por la Universidad Nacional Autónoma de Cicaragua. Tiene una especialidad en medicina crítica, terapia intensiva por el Hospital General de México, Eduardo López Marejo, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posgrado de arte especialidad en medicina crítica en obstetricia por el Instituto Nacional de Perimicología Isidro Espinosa de los Reyes en Ciudad de México. Curso de posgrado universitario de cuidados negros críticos por el Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Diplomado en ecocardiografía crítica, transthorácica y transesfágica por el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, Argentina. Y posgrado universitario en ecocardiografía crítica, transthorácica y transesfágica por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Él, en esta ocasión, nos va a hablar sobre el tema de manejo y seguimiento en terapia intensiva de la paciente obstétrica grave. Un tema bien interesante. Vamos a acceder a esta plataforma y el audio del doctor Mario. Adelante, doctor. Gracias por la invitación de Searón, pues, para dar un poco de la, un poco de participación, incluyendo, pues, hablar un poco del manejo de precancia en unidad de cuidados intensivos. Gracias al doctor Arriaga, la verdad que me incluyó para ser partícipe de este hermoso y gran evento. Sin perder más preámbulo, pues, no tengo conflicto de interés con esta plática del día de hoy. Sabemos que hablar de precancia, pues, es hablar de muchos procesos fisiopatológicos que ocurren principalmente por alteraciones de una enfermedad placentaria, en cual se ven involucrados factores angiogénicos y antiangiogénicos, en cual se da diferentes eventos fisiopatológicos en diferentes órganos. Así como sabemos que la preeclampsia, pues, altera a nivel cerebro, pulmón, corazón, hígado y riñón en sí, concluye con una enfermedad, pues, multisistémica y que puede causar falla orgánica. Quisiera iniciar con esta diapositiva, el cual habla sobre los spornirmis, lo que es nada más, pues, aquella paciente que se diagnostica, que tenga muchas probabilidades de presentar alguna complicación o un evento adverso secundario a una preeclampsia, en este caso sería con criterios de severidad. Sin embargo, el spornirmis lo que habla es que cuando hay una intervención médica, en este caso del servicio de medicina materno-fetal o ya sea terapia intensiva, esta paciente que tiene alta tasa de mortalidad, pues, se libera de eso y más bien se vuelve a una morbilidad materna, pero dado a la interrupción o al manejo médico idóneo, pues, la paciente no va a presentar evento adverso. Y esta plática, pues, esta diapositiva habla nada más que los procesos fisiopatológicos que se observan a nivel celular. Donde vemos en la matriz celular, en la diapositiva, sabemos que los factores agiogénicos son el factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento endotelial vascular. Sin embargo, lo que pasa cuando la placenta tiene enfermedad placentaria por invasión de tropoblastos, se va a haber involucrado el receptor SFLT1, el cual es conocido como el receptor soluble de tirosinquinasa. Este es un potente vasocontrictor conocido como un factor antiangiogénico, el cual va a unirse y va a disminuir los efectos de vasodilatación o de factores angiogénicos como el factor de crecimiento endotelial vascular y los va a inhibir y va a predominar el efecto de vasocontricción a nivel placentario. Y esto se puede ver manifestado como restricción de crecimiento intrauterino y aquellas alteraciones que también a nivel placentario como la alteración de las arterias uterinas. Otro biomarcador sérico que se ha involucrado y principalmente en las pacientes que desarrollan síndrome de GEL, son aquellas pacientes que tienen preeclampsia severa y que se complican con síndrome de GEL, que ya sabemos pues cuál es el componente de ese tipo. Esta activación a nivel endotelial vascular, pues producido por incremento de CFLT1 a nivel de la placenta, sabemos que se manifiesta por disminución de la proliferación, migración, invasión y angiogénesis, disminución, pues un aumento en la cantidad de células que mueren. Y esto debido pues a los cambios de hipoxia y reoxigenación. Y es donde se ven involucrados los efectos de microtrombosis a nivel del endotelio vascular. Y sabemos que se van a manifestar como algunos criterios de severidad, ya sea como falla hepática aguda o síndrome de GEL. Y también a nivel hematológico, el cual puede producir trombocitopenia, la presentación de coagulación activada, conocido como el síndrome de GEL, el edema cerebral, manifestaciones como cefalopatía hipertensiva, síndrome del PRE, algunos eventos vasculares, cerebrales, isquémico, inclusive eclánsito. Y también a nivel cardíaco como manifestación, principalmente como disfunción miocárdica y que va a haber una alteración en la contractilidad miocárdica que puede conllevar a edema aguda pulmonar. A igual, un efecto de endoteliosis glomerular secundario por afecto de daño endotelial a nivel del glomerulo puede llevarlo a una lesión renal aguda. Y a nivel presentario, pues ya sabemos que se puede manifestar como una restricción de crecimiento de endoteliosis y de independencia a las semanas de gestación. La interrupción, si tiene algún criterio de severidad como el síndrome de GEL, pues vamos a tener un cuarto de término, el cual pues va a tener repercusión a nivel fetal. Y si no tenemos una unidad de cuidados intensivos neonatales, pues podemos presentar eventos adversos en alto porcentaje. Y esto es lo que logramos ver. Por ejemplo, sabemos que por eso se hacen los diagnósticos hasta las 20 semanas de gestación para preeclampsia. Y esto se debe acá por la relación de los factores antiangiogénicos con los factores angiogénicos, que es el ratio SPLT1-PLGF, que empieza, comparan en la curva gris las pacientes que no solo están embarazadas y no tienen complicación. Sin embargo, en la curva negra se observan, pues que hay pacientes con preeclampsia y que tienen síndrome de GEL. Entonces, a partir de las 12 semanas ya el SPLT1 en desacción hace un descenso leve a las 16 semanas, sin embargo, a partir de las 20 semanas alcanza casi el ratio de 100. Es donde hacemos el criterio diagnóstico con un corte mayor a 88 del ratio SPLT1-PLGF el diagnóstico para preeclampsia. Sin embargo, en este momento no podemos tener datos de distorsión orgánica, pero podemos tener unos biomarcadores alterados y que con respecto a las semanas de gestación va creciendo, esto va teniendo mayor alcance y es donde presentamos las complicaciones. Y se dan un pico máximo hasta las 32 semanas. Por eso se pone el término de definición de preeclampsia de inicio temprano o preeclampsia de inicio tardío, que comparten algunas complicaciones similares con respecto a la fisiopatología. Sin embargo, en la preeclampsia de inicio tardío es una lesión específicamente a nivel del criterio cardiovascular. Igual se ve cuando miden los niveles de endoglina en las pacientes con preeclampsia y síndrome de GEL que a partir de las 16 semanas se empieza a elevar. Y va elevando conforme va se mandando las semanas de gestación. La paciente va logrando que a las 32 semanas pues logra el límite superior y es donde se pueden dar las complicaciones usualmente del síndrome de GEL. Y es donde vemos el desbalance o alteraciones a diferentes órganos como riñón, cerebro, hígado y endoteliovascular. Cuando este balanza se ve alterada y es donde ocurre el desbalance de los factores antiangiométicos. Y es donde vemos un predominio del SPLT1 como un potente vasoconcriptor sobre el factor de crecimiento paracentario y es donde vemos y manifestado aquellos eventos adversos en las pacientes embarazadas como hipertensión, proteinuria. Ya la proteinuria actualmente no se considera como un criterio diagnóstico porque hay múltiples enfermedades en la embarazada que pueden desarrollar proteinuria. Sin embargo, la guía en el 2020 habla que puede presentarse con o sin proteinuria y que no es obligatorio que esté presente. Con respecto al tratamiento, cuando la paciente no llegó a unidades de cuidados intensivos, siempre hay el dilema que es que es antipertensivo que no se ha. Sin embargo, los antipertensivos de primera línea, conocidos como el infelipino y el abetalol intravenoso, pues no hay ninguna diferencia en usarlo. Donde pueden observar en esta presentación que las pacientes que tenían criterios de severidad con una presión arterial sistólica por encima de 170 hicieron la curva de comparación unifedipina versus la abetalol y que a los 60 minutos bajaron al mismo tiempo y las mismas cifras de tensión arterial en las pacientes que se le dio unifedipina versus la abetalol. Al igual en las presiones arteriales diastólicas que iniciaron con 110 milímetros de mercurio y a los 60 minutos, pues ambos grupos presentaban disminución de las cifras de tensión arterial diastólica. Y es donde concluye el artículo que la infelipina oral versus la abetalol intravenoso, pues no hay ninguna diferencia en usarlo. Lo que sí se ha observado en aquellas pacientes con preclasia severa y que tengan datos de lesión renal o disminución de los flujos urinarios, se beneficiaron más el uso de nifedipino con respecto al incremento de los flujos urinarios. Y esto se debe porque la abetalol tiene dos tipos de efectos de mecanismo de acción, que es el efecto alfa y el efecto beta. Y esto pues predomina más el efecto alfa cuando se da la abetalol pía oral y el efecto beta cuando se da la abetalol intravenoso. La mayoría de los estudios hicieron hincapié acá que cuál era la cantidad de errores a dar el tratamiento de hipertensión. Y ellos concluyeron que la calidad de la tensión fue un factor determinante para la muerte en aquellas pacientes que desarrollaron preclasia severa. Y esto se debe a la falta de administración de fármaco antihipertensivo, un 64.6%, a la administración inadecuada del fármaco antihipertensivo, un 58.8%. Cuando las pacientes la retienen y no cuentan con un equipo necesario y no la trasladan, 54.7%. Y lo que me llama la atención acá es cuando falla el clasificar el síndrome hipertensivo en la embarazada. Es decir, cuando tenemos pacientes probablemente con criterios de severidad y una preclasia severa, el cual necesita un manejo más invasivo, unidad de cuidado intensivo para evitar eventos adversos, pues no se clasificó bien y solo la clasificaron posiblemente como una hipertensión gestacional o preclasia sin criterios de severidad. Y pues vamos a tener eventos adversos por una mala clasificación. Cuando tenemos una paciente ingresada con preclasia severa en unidades de cuidado intensivo, que es la que se maneja en unidades de cuidado intensivo o tétrico, sabemos que una de las mayores complicaciones que podemos tener por alteración de las presiones arteriales es los datos de cefalopatía hipertensiva, conocidos como cefalea, visión borrosa, tímico, y esto se debe nada más a la alteración de la curva de autorregulación cerebral, donde se observa el flujo sanguíneo cerebral y la presión de perfusión cerebral arterial media, y esto está mediado por la presión arterial sistólica, el cual cuando alcanza niveles altos por encima de 160 milímetros de mercurio, el vaso a nivel intracerebral va a perder su tono y se va a romper esta autorregulación cerebral. Sabemos que cuando las presiones arteriales están en 50, 60, el vaso tolera todavía esas presiones arteriales, sin embargo, al inicio tiene un efecto de vasodilatación cerebral, pero cuando se rompe esta vasodilatación cerebral y ya se torna a una vasocontricción cerebral, es donde se ven alteradas las manifestaciones clínicas, cuando presenta cifras de tensiones arteriales de mayor a 160 de sistólica. Sin embargo, los estudios dicen que una paciente puede convulsionar por encima de 140 de presión arterial sistólica y que no necesariamente va a alcanzar 160 de presión arterial sistólica y es donde vemos esta gráfica conforme al tiempo y la tensión arterial media. Todas son predisponentes a una crisis convulsiva, sin embargo, entre mayor sea la presión arterial sistólica, pues vamos a tener mayor probabilidad de presentar una crisis convulsiva. Y estos son las manifestaciones clínicas que se ven manifestadas como la esofalopatía hipertensiva, el cual es incorrecto decir un dato de vasospasmo porque eso solo está mediado por resonancia, pero por manifestaciones clínicas no. Y es porque se da alguna pérdida de la autorregulación vascular por dilatación pasiva arterial al inicio y esto produce una extravasación pasiva de proteínas líquidas, principalmente las que atraviesan la barrera hematozofálica, que son las acuaporinas 4 y 9. Y esto te va a producir un edema de tipo vasogénico e interticiar cerebral y esto te va a predisponer a que la embarazada presente crisis convulsiva y el diagnóstico que hacemos de clase. Es muy importante hacer mención que las pacientes que desarrollan inclancia, las polisis convulsivas son de 1 a 2 minutos y son autolimitadas y las pacientes con inclancia pues no se manejan como la crisis convulsiva convencional. Pero aquella paciente que presenta crisis convulsiva y no tiene, no recupera el estado de conciencia y tiene una escala de clasco menor a 8, esa paciente tiene alto riesgo de presentar complicaciones de la inclancia que pueden manifestarse como algún tipo de hemorragia intaparenquematosa o ya sea un evento vascular cerebral isquémico y es donde vamos a sospecharlo y mandar algunos estudios de imágenes, ya sea tomografía de cráneo o ya sea resonancia magnética en el mejor de los casos. Como mencionaba, esta pérdida de la autorregulación vascular cerebral se debe a una disregulación de las presiones arteriales sistólicas. Esto aumenta la presión de perfusión cerebral a mayor presión, mayor flujo y supera el efecto miógeno y es donde pierde la permeabilidad capilar, vascular cerebral y es donde empiezan a manifestarse los datos de enceofalopatía por hipoperfusión. Y esto también te predispone a la crisis convulsiva. Y esto lo vemos acá, donde siempre está mediado en la fisiopatología el SFLT1, que es un contente vasocondrictor, lo habíamos mencionado, y los factores angiogénicos como el factor de crecimiento placentario y endoteca vascular. Pasa la barrera hematocefálica, se une el SFLT1 e inhibe la acción de los factores angiogénicos que son potentes vasodilatadores. Hay una operación a nivel de la microbrilia, a nivel de la corteza cerebral secundaria o afectación de la permeabilidad capilar del vaso. Hay alteración de la barrera hematocefálica y pasa las acuapurinas A4, como había mencionado, principalmente, y eso es lo que produce un efecto miógeno y una alteración de efectos de demás de tipo vasogénico, que es porque es exclusivo de un vaso endoteca cerebral. Esto disminuye la captación de las subunidades GABA, que son los que predisponen y toleran los impulsos de crisis convulsiva. Si logramos observar, durante la paciente que no está embarazada, tiene mayores receptores de efecto GABA a nivel de la neurona, de la corteza cerebral. Sin embargo, esto se pierde conforme van presentando el embarazo más tardío, a las 30 a 32 semanas, y supera las alteraciones de presión arterial sistólico. Estos receptores GABA, pues, están disminuidos y esto es lo que predispone a que el umbral convulsivo en las pacientes embarazadas con hipertensión tenga mayor predisposición a presentar o sucibilidad a presentar una crisis convulsiva. Y esto es donde lo que hemos manifestado en este artículo que habla la fisiopatología de la disfunción vascular cerebral secundaria a hipertensión. Y es donde vemos alteración que puede hacer a nivel cerebral, que ya es otra complicación y no necesariamente una desglancia porque una, un tipo de infarto, ya sea una hemorragia intampariquematosa. También la alteración, como habíamos mencionado, por alteración de la permeabilidad capilar, alteración de la acuaprileina 4, proteína y el edema vasogénico y el efecto de vasocontricción hipóxica te va a predisponer a crisis convulsiva. O por el otro lado, por los datos de hipoperfusión y permeabilidad del defecto miógeno, vamos a presentar, va a presentar a la paciente datos de edema cerebral. Y esto es donde nosotros como intensivistas tenemos que hacer el manejo exclusivo en que tenemos que iniciar el esquema de sulfato de magnesio en los pacientes con preeclampsia severa. ¿Por qué damos sulfato de magnesio en los pacientes con preeclampsia severa? Porque disminuye el edema cerebral porque tiene un efecto vasodilatador que mejora el efecto de vasocontricción cerebral, mejora la permeabilidad capilar, endotelial vascular cerebral y disminuye la producción de acuaprileina 4 que es la que produce el paso del líquido del intersticio al extravascular para que se genere el edema cerebral. También el efecto de sulfato de magnesio como su mecanismo de acción es porque este permite que no hay una alteración de la permeabilidad de la barrera hematocefálica donde no hay base de acuaprileina 4 y que disminuye la susceptibilidad de alteración antineuroinflamatoria. Y esto disminuye, como había mencionado, el efecto de la microbial y del oligodendrocito a que te predispone a que la paciente con hipertensión en el embarazo pueda predisponerte a que disminuye el umbral convulsivo y presente convulsión. Así mismo los receptores inhibitorios como habíamos mencionado del TNMDA. Esto va a controlar el glutamato, la liberación del glutamato y va a inhibir la que predisponga a la crisis convulsiva. Entonces por estos tres principales mecanismos de acción es que se da la indicación del esquema de SUPAN, ya sea de sulfato de magnesio. Ahora, cuando la paciente con eclancia que es exclusiva, que tiene una eclancia y descartamos datos disquémicos, hemorrágicos, esta paciente se hicieron estudios donde compararon el sulfato de magnesio versus de acepam. Y esto es muy importante ver que en el tratamiento el sulfato de magnesio es para exclusivo de eclancia y tiene una evidencia 1A. Y el sulfato de magnesio de esta es el único que está recomendado como profilaxia y en eclancia con pacientes que tienen preclancia severa y tiene una evidencia 1A. Y hace mención que la fenitodina o cualquier vencido de acepina no deben utilizarse para el tratamiento como profilaxia en la paciente con eclancia. Al menos que tenga una contraindicación el sulfato de magnesio, que son como lesión renal aguda, alguna toxicidad por el sulfato de magnesio, pero la evidencia es 1, pero la recomendación es. Sin embargo, hicieron comparación también el sulfato de magnesio con versos de acepam y cual se observó pues que disminuye la tasa de mortalidad y la recurrencia de convulsiones el sulfato de magnesio. Al igual, se hicieron varios estudios al autorizado, ensayos clínicos al autorizado de 897 pacientes donde compararon el sulfato de magnesio versus fenitodina. Y obviamente que superó la efectividad del sulfato de magnesio sobre fenitodina con respecto a la recurrencia de convulsiones. Obviamente, las pacientes con convulsiones pueden tener alteración del estado de conciencia. En ese momento, uno o dos minutos, disminuye el riesgo de neumonía, de que caiga ventilación mecánica y que ingrese a unidades de cuidado de un principio. Y es donde dice que el sulfato de magnesio es mejor que el fenitodina para reducir el riesgo de eclancia. Al igual que disminuye el riesgo de eclancia, también disminuye el riesgo de probabilidad de una muerte materna como evento adverso de eclancia. Con respecto al manejo de los líquidos, ¿qué es lo que pasa en las pacientes con eclancia? Sabemos que las pacientes con preeclancia tienen alteración de las cifras de tensión arterial y esto se debe nada más por hipertrofia del ventrículo izquierdo, que esto te puede predisponer a datos de derrame pericardocos con respecto a la paciente que está sana. Y crecimiento también de la aurícula izquierda. Esto se ha observado que las pacientes, las características hemodinámicas de la función sistólica, tanto como diastólica y la estructura cardíaca en las pacientes embarazadas sanas versus las pacientes con hipertensión gestacional versus las pacientes con preeclancia. Y que observaron que las pacientes con preeclancia compartían todas las alteraciones, ya sea hemodinámicas, estructurales y funcionales, es donde se observa que hay un aumento de la resistencia vascular, una disminución del volumen sanguíneo, una exageración, reducción entre la contractividad miocárdica, conocido como difusión diastólica e incremento de la masa del ventrículo izquierdo secundario a hipertensión arterial. Y es donde la ecocardiografía en terapia intensiva es muy importante la paciente con preeclancia porque podemos saber si tiene falla cardíaca diastólica, el cual pues no podemos estar adecuada de muchos líquidos y de esto nos puede orientar cómo podemos guiar la terapia hídrica con las pacientes con preeclancia. Este artículo habla que las principales alteraciones de las pacientes con preeclancia severa y hacen diferentes fallas, las principales fallas que son cardíacas y pulmonares y las cardíacas se ven por alteración a normalidad entre la contractividad del ventrículo derecho y esto nada más por incremento hipertrofia del ventrículo izquierdo donde logra observarse que tiene aumento del tamaño del diámetro interventricular así como la pared libre del ventrículo izquierdo. También los datos de difusión diastólica que es nada más que el lucitropismo, alteración en la relajación del ventrículo izquierdo te puede predisponer a un edema pulmonar. Y es donde hacen este estudio en las pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar, preeclancia y las pacientes con cardiopatía peripacto. Y es donde vemos a las pacientes con preeclancia que hacen líneas B en ultrasonido pulmonar donde hay datos de edema, síndrome pleural intersticial como un criterio de severidad en las pacientes con preeclancia. Cuando hay la presencia de líneas B en forma de cometa a nivel pulmonar a diferencia de las pacientes que no tienen síndrome pleural intersticial porque no tienen alteración cardíaca por preeclancia donde se ven claramente solo las líneas A y no aquí la acumulación de agua a nivel alveolar. Y esto, ¿cómo se produce el edema pulmonar? Todo inicia en la placenta. Entonces la villana es la placenta porque hay una alteración, alteración, perdón, como habíamos mencionado en los factores antiangiogémicos y el imbalance entre ellos. Y esto se genera un estado de vasoconstricción generalizada y un aumento de la resistencia vascular y sistémica el cual te llevan a preeclancia severa con alteración de las presiones arteriales en la mujer embarazada. Si hay antecedentes de cardiovasculares como hipertensión, obesidad o diabetes gestacional o ya sea diabetes mixtotipo 2, pues va a tener mayor alteración hemodinámica cardíaca mágica. Y esto por efecto de catecolamina principalmente durante el embarazo por progesterona van a presentar diferentes alteraciones, ya sea difusión diastólica, hipertrofia del ventrículo izquierdo, aumento del volumen telesistólico y telediastólico del ventrículo izquierdo y por alteraciones ya sea como iquemia moscárlica, el paciente puede presentar eventos adversos muy letales como la jarrimia ventricular. ¿Cómo se produce el edema pulmonar en la paciente con preeclancia severa? Y es donde vemos la congestión pulmonar en preeclancia en la curva de presión volumen a nivel del ventrículo izquierdo. Este es una paciente sana, embarazada y este es una paciente enferma con preeclancia. La curva negra es nada más la normal, la curva roja en el paciente con preeclancia y es donde habíamos mencionado que hay un aumento entre los volumen telesistólico y telediastólico donde se ve esto en lo normal y en la roja en las pacientes con preeclancia. Y esto se va a dar el incremento en el volumen de presión telesistólica como telediastólica. Hay una disminución entre la contractilidad cardíaca como es conocido como disfunción miocárdica y hay un aumento del volumen sistólico que esto lo va a predisponer a la paciente con preeclancia a datos de disfunción diastólica. ¿Y cómo se produce el edema pulmonar en la paciente con preeclancia? Nada más por una alteración de la circulación fetal placentaria por involucrado principalmente el SFLT1 y es donde van a observar que hay un incremento del ventrículo izquierdo, disminuye la contractilidad, el lucitropismo y esto va a tener dos vías de presentación, el cual puede ser la vía que hay una alteración entre la permeabilidad capilar que está aumentada principalmente las presiones microvasculares así como la reducción de efecto coloidomótico y esto va a pasar el líquido encrabasado de la circulación materna pulmonar al mero interpicio pulmonar y es donde se ve alteración del drenaje linfático por cambios de presiones hidrostáticas y presiones coloidomóticas cuando esto se altera en la producción de acumulación del líquido a nivel pulmonar y esto puede ser por un efecto ya sea arterial o ya sea en el retorno venoso. Si aumenta por la hipertensión arterial pues te predispone solo por hacer presiones arteriales histólicas elevadas y también por la alteración en la contractilidad, relajación cardíaca en el lucitropismo el retorno venoso. Entonces los dos factores son predisponentes para desarrollar edema pulmonar. Y algo muy importante en el manejo del líquido, yo no sigo entendiendo hasta el momento por qué las pacientes que tienen preclancias son manejadas con líquido, donde los estudios hablan claro si están hipertensas y donde ellos asociaron que la paciente con preclancias que desarrollaron edema agudo pulmonar se dio por una causa diatrogénica porque usaron un balance positivo de 2000 mililitros. Y es donde vamos a observar como ven en las imágenes datos de línea B, presencia de congestión pulmonar, síndrome pleural interdicial y datos también de derrame pleural donde vemos la estructura del hígado, del pulmón y hay acumulación de líquido. Y es donde vemos que entre mayor severidad sea la preclancia mayor grado de difusión diatólica. Y es donde nos sugiere que tenemos que hacer una intervención cardíaca materna con un ecocardiograma para vigilar si no tiene datos de difusión diatólica a la paciente con preclancias severas. Y ellos compararon el ultrasonido pulmonar con línea B versus pacientes con línea A, pues le digo que tenían mayor alteración cardíaca a las pacientes que tenían línea B. Y esto se ve reflejado en el ecocardiograma. Entonces podemos usar el ultrasonido pulmonar y el ecocardiograma para predecir que esta paciente va a complicarse y que debemos de evitar el líquido intravenoso porque esta paciente la vamos a meter a mayor falla cardíaca y podemos predisponerla más aún a edema aguda pulmonar. Y es donde realizamos el ecocardiograma y si no vemos alteración en el aumento de esta víctima interventricular y la pared libre ventrícula izquierdo, aquellos intensivistas que realizamos o pedimos un ecocardiograma si no hay alteración entre el cubo bujo mitral con inculpitación o un doble tisular no alterado, pues vamos a descargar rápidamente los datos de infusión de astor. Y es donde realizamos también el índice de colapsibilidad de la vena cava. La diferencia entre esta vena cava que sí colapsa y tiene un diámetro menor a 2 centímetros verso a esta cava que no colapsa y tiene mayor de 2 centímetros. Esto quiere decir que esta paciente no va a tolerar el volumen que no sopla al mini extremo. Sin embargo, esta paciente puede tolerar el volumen que no sopla al mini extremo, entonces esto no puede guiar mucho para el manejo de la terapia adhírica. Y si ponemos igual a esta paciente en modo de edema, vemos el paso, la vena cava en un eje longitudinal donde claramente observamos que no hay colapsibilidad de la vena cava inferior. Algo muy importante en esta serie de casos donde compartían las mismas presiones arteriales sistólicas y diastólicas, algunas complicaciones de severidad como aumento de las transaminazas y proteínas, el cual vieron cuando entre más líquido dieron a las pacientes, pues presentaron mayor eventos adversos. Si logran ver la mayoría de líquidos, todas les dieron 2.647, a la que menos les dieron 1.085, la otra más de 2.000, etc. Mayor de 2.000. ¿Y qué observaron ellas? Pues que las pacientes, todas desarrollaron por acumulación de balance muy positivo, un desoxigenación que fue mayor de 95, el cual comprometía la circulación fetal y podía tener algún evento adverso fetal. Al igual, todas las pacientes necesitaban uso de oxígeno porque saturaban más del 90%. En la radiografía de toras que se hizo a las 4 pacientes, pues todas presentaron edema pulmonar y una derrame pleural. En la ecocardiografía, como había mencionado, todas tenían datos de difusión diastólica, grado 2, difusión diastólica, mitad, hipertrofia, penteículo izquierdo, grado 1, grado 1. Entonces, todas tenían difusión diastólica. Y ellos, como se asociaba a hipoxemia, hicieron tomografía. Y ellos descartaron que la tomografía, pues, no revelaba datos de embolismo pulmonar, no revelaba datos de embolismo pulmonar, no revelaba datos de embolismo pulmonar. Y es donde se concluye, pues, que la administración de líquido mayor de 2.000 mililitros durante el período intraparto y posparto o periparto, pues, durante las 48, 72 horas, sea 2.000, pues esto te va a pedir poner más a edema agudo pulmonar. Y este último artículo en que habla que por qué las pacientes con preeclampsia que hacen lesión renal, recordemos que otro evento fisiopatológico no es tratar la misma fisiopatología de las pacientes con preeclampsia que hacen lesión renal a aquella paciente que no tiene preeclampsia y hace lesión renal por otra causa, ya sea hipoblemia, por choque hemorrágico o, en el caso más común, por choque séptico. Y es donde se ven que ellos dieron a la terapia restrictiva verso liberal. A la restrictiva le dieron 500 mililitros en 24 horas y a la liberal le dieron 1.500. Y es donde vieron que no hubo cambio significativo en dar terapia restrictiva, en dar terapia liberal para mejorar la lesión renal. Todas compartían el mismo. No fue estadísticamente significativo los ambos grupos. Entonces, donde se concluye que la paciente que a pesar que tenga lesión renal aguda por preeclampsia no se debe manejar con sobrehidratación porque no mejora la lesión renal. Porque la fisiopatología de la lesión renal es totalmente diferente a la demás. Y lo que más podemos presentar, pues, eventos adversos como siéndome plebrado intersticial o ya sean los peores de los casos, edema agudo común. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mario, por este tema tan interesante que a todos los ginecocetras y a los médicos maternos fetales también nos es de mucho interés, de mucha relevancia. Cabe mencionar que ambas especialidades, especialidades, tanto las especialidades obstétricas por la parte de los ginecólogos como por la parte de los intensivistas, pues coincidimos con la atención a este tipo de pacientes. Y bueno, vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Agradecemos por ahí a toda la audiencia que se impacta con nosotros hasta este momento. Voy a pedirle a la doctora María Sonia que active su cámara y su audio. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Y bueno, por aquí tenemos, la primera pregunta es para el doctor Mario. Nos dice, ¿cuál es el líquido intravenoso preferible y cuánto sería como máximo usar en 24 horas? Esa es una pregunta muy común que me realizan porque creen que porque la paciente está con hipertensión arterial, con presión arterial sistólica, pues la paciente debe de manejarse con otra solución que no sea solución salina por la concentración de cloruro de sodio. Sin embargo, pues los estudios, en primer lugar, si está hipertensa, no tiene datos de deshidratación, no tengo, no hay una razón de usar líquidos intravenosos, a pesar que tenga, como había mencionado, una lesión renal porque la fisiopatología es diferente. Lo ideal es usar solución salina porque la solución glucosa, pues no lo va a ayudar al manejo de los líquidos. Y lo otro es que debe de, en lo personal, yo no existe la regla de 80 por hora, 100 por hora, 40 por hora, sino que el manejo de líquido debe ser monitorizado. Es decir, le hago un ecocardiograma, un ultrasonido pulmonar, la vena cava. Entonces son valores fidedignos que me sugieren a que la paciente pueda tolerar ese volumen de líquido que yo le administro. Sin embargo, la paciente con preeclampsia no, si no tenemos esas herramientas, no tenemos por qué manejarlas con líquido. Y mucho ojo también en la paciente que se van a interrumpir por preeclampsia severa, ya sea síndrome de gel o cualquier criterio de severidad que sea materno o fetal, en con los anestesiólogos. Tienen que decirle que no se maneja igual, ya sea por bloqueo o ya sea por manejo de la vía aérea, intubación, lo manejo de líquido no, no tiene por qué administrarse mil mililitros mililitros de un solo, por qué no, o sea, va a alterar la función cardíaca pulmonar y eso pues va a tener mayor complicaciones o eventos adversos en las embarazadas con preeclampsia. Excelente, excelente explicación, doctor Mario. Muy interesante este punto y aclarar, ¿no?, para evitar complicaciones en este tipo de pacientes. Bueno, vamos con una pregunta para la doctora María Sonia. Doctora, ¿qué opina del uso de la melformina en las pacientes con riesgo de preeclampsia? Bueno, sí, recordamos para qué empezó a usarse la melformina. Sabemos que la melformina tiene un efecto en el activador a nivel bioquímico de la vía MPK y está actuando en conjunto con la vía MPTOR para activar lo que son el ATP y así hace la fosforilación de proteínas y grasas y hace un efecto catabólico. Es por eso que mucha gente incluso la usa hasta para perder peso. Entonces, se empezó a estudiar esto, se empezó a ver que en las pacientes, por ejemplo, las que tienen riesgo de preeclampsia, en mayor incidencia son las pacientes obesas. Entonces, en esta se vio que había una disminución aproximadamente de un 75% porque tenían un efecto en lo que es la secreción del SPLT1, que como bien el doctor explicó, esta se ve desregulada o aumentada en lo que es la patología de la preeclampsia. También se vio que en estas pacientes tenían mejor control glucémico a nivel postrandial, tenían menos riesgo de episodios hipoglicémicos y también iban a disminuir de peso. Entonces, sí se da, sí se puede dar en mayor, tienen muchísimos menos riesgos adversos, o sea, solo da lo que son los efectos gastrointestinales, pero son relativamente momentáneos y se recomienda muchísimo más en las pacientes, por ejemplo, obesas que sí tienen alto riesgo de preeclampsia a dosis igual que las que darías como una prediabética, por ejemplo. Muchas gracias, doctora Maricina, por esta aclaración. Y bueno, nosotros como médicos maternos hospitales sabemos que al día de hoy, pues, la aspirina es la primera línea para el manejo de estos pacientes. Continuamos con la otra pregunta para el doctor Mario. ¿Se pueden usar otros altipertensivos en preeclampsia severa una vez que no se ha controlado con los altipertensivos conocidos? Claro que sí, claro que sí. Lo único que hay que tener muy en cuenta en el tratamiento de antihipertensivo es cuántas dosis máximas hemos alcanzado. Puede ser primera línea, ya sea para emergencia de hipertensivo, o sea, preeclampsia severa, preferiblemente la betalol, niferipina y posteriormente hidralacina. Cuando a mí me gusta de maneras personal usar combinado niferipino y la betalol porque alcanzamos un rango terapéutico sostenido. No hay picos de hipertensión sistólica. Uno controla y el otro pone así una sinergia. Los artículos han demostrado que usar la betalol y niferipino juntos, pues, logramos mayor control de picos de hipertensión en la embarazada. Sin embargo, de manera personal también hemos tenido pacientes en unidades de cuidados intensivos que a pesar que alcanzamos dosis máxima, porque también no podemos sobrepasar los efectos de la betalol y peor cuando la paciente está aún embarazada y tenemos que controlar presiones arteriales antes de llevarla a quirófano. Cuando ya alcanzamos la dosis máxima de estos tres fármacos y no logramos presiones arteriales en meta, pues nosotros podemos usar en los peores de los casos nitrocusiato y nitrolicerina. Entonces no están contraindicados y sí podemos usar. Ok, perfecto. Perfecta aclaración, doctor Mario. Tenemos una pregunta más para la doctora Marilsonia. En una paciente en quien se inició ácido acetil salicílico, es recomendable suspenderlo y a qué edad gestacional se suspendería. ¿Suspenderlo una vez que tenga preeclampsia o así? Sí, una vez que... Sí, sí, sí. En una paciente bajo tratamiento con ácido acetil salicílico supongo que para una paciente que se detectó riesgo alto de preeclampsia y silencio aspirina. Ok. Bueno, recordemos que la aspirina, bueno, para iniciar, las guías nos dicen iniciarla a menos de 16 semanas y la procuramos iniciar después de las 12 por la hipoxia fisiológica que se da antes de las 12 semanas. Entonces, recomendación, 12 a 16 semanas. Mayor de eso, sensibilidad mínima para, eficacia mínima más que todo, para prevenirnos preeclampsia. Los que la damos después de las 20 semanas sepan que no estamos haciendo nada. Luego, una vez que la paciente nos está tomando la aspirina antes de las 16 semanas y nos da preeclampsia a las 30 y pico semanas, no la suspendemos. Más bien, solo iniciaríamos el agente antihipertensivo, como ya nos mencionó el doctor. Y la finalizamos hasta las 36 semanas. De hecho, no hay ninguna guía que nos diga específicamente por qué se finaliza. La verdad es que simplemente es porque ya no hay ningún beneficio continuarlo y por eso es que se dice a las 36 semanas. Pero no, ahí se viene. Ok. Gracias, doctora. Y bueno, tenemos por cuestiones de tiempo una pregunta más para el doctor Mario. ¿Cómo y cuándo usar el sulfato de magnesio en eclampsia si la paciente sigue convulsionando a pesar de que ya se utilizó el esquema de SUSPAN? Esa es una pregunta muy importante porque quiero aclararles que las pacientes que meramente eclampsia, que es una eclampsia, esa paciente en primer lugar se debe manejar o ya sea la preeclampsia severa debe manejarse con sulfato de magnesio. Y podemos usar, hay muchas cosas que para aclarar, podemos usar el esquema SUPA que van de 4 a 6 gramos para los primeros 20 minutos, como dosis de ataque. Posteriormente damos 1 a 2 gramos por hora. Lo que pasa en eso es que a veces pasan muy rápido la infusión o ya sea que están manejando de manera inadecuada el sulfato de magnesio. Es muy importante hacer mención sobre todo en controlar la presión porque el sulfato de magnesio no es el que va a mejorar que no convulsiona. Perdón. Sin embargo, perdón. El sulfato de magnesio lo que hace es que previene que la mujer convulsione pero el pilar es controlar la presión. Y si convulsiona pues lo que tiene que darse es impregnación máximo de 2 gramos posteriormente. Si sigue convulsionando hay que buscar otra causa como tomografía, si hace hemorragia o hace datos de esquema. Es lo que se debería hacer. Ok. Bueno, pues muchas gracias para nuestros dos ponentes de este simposio regional Nicaragua. Dos médicos nicaragüenses aquí tengo la dicha de conocer. Muchas gracias por estos dos excelentes temas. Y bueno, algún comentario final que quieran realizar para nuestra audiencia. Por ahí tenemos todavía varios comentados. Algún comentario final, doctora María Sonia. No, pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron hasta ahorita. Esperamos tener muchísimas más clases próximamente. Y saludos a todos en México. Gracias a todos. Gracias, doctor Arredo, por la invitación. Pues si cualquier cosa siempre estamos a la hora. Ok. Pues muchas gracias a todos, a toda la gente que se conectó con nosotros el día de hoy y que recuerden que hicieron nuestros compromisos con la actualización médica continua con los médicos generales, personal de enfermería, residentes de gineco especialistas. Y pues bueno, estén atentos ahí en nuestra página para el próximo simposio regional y el próximo simposio internacional. Agradecer a toda la audiencia por su tiempo, por estar con nosotros y pues nos estamos viendo en próximos días. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, buenas noches.